Hey! Que onda que te vienes esta narración Yo soy Mateo y me merece una narración mas señores Estamos a nada de llegar a los 2000 suscriptores señores Faltan como 25 nomas Entonces pues si gusta mirar a pasar y suscribirse Apliar muchísimo a este canal y formarían parte De esta bonita comunidad, pobre pero bonita comunidad Otra cosa es que estoy enfermo, anoche me dormí Pues algo enfermo y me levanté casi con fiebre No tengo fiebre aun, no me siento como tal Pero siento que fue por el mismo camino o igual si no se Pero pues eso es por si me ven que estoy Aca a las pasadas Pero bueno gente si nada mas quieres seguir mas que muchísimas gracias Este fue la video que vamos a estar recibiendo vamos al capitulo numero 6 Y aquí me suelo y ahí va tengo muchísimas ganas Genja sucumbio A ver tiene algo que ver el hecho de que Genja era inmortal o algo asi No me gustaria que peleáramos contra Genja Si lo hace un poco bueno pero pues me gusta a mí la verdad No se si este capitulo va a decir de esta parte O va a decir de la parte poquito porque hay mucho de Ah que guapo se mira el dibujo wey Osea el contraste como tal wey No se 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 vea muy bien Hay� Hay unaной La recreacion es lista pero ahi esta Cuidado Cositas hermosas ¿Por qué creen ustedes que aún no se balan una bolsilla de uno a los cuatro? Esto le derrota el quinto cuerpo. ¿Cómo? No te quedas tonto. ¿Cómo? Yo creo que derrota el uno superior. Bueno, bueno, bueno. No sé cómo me encanta que el pinche se yue siempre cuando es así. Ya veo, ya lo entiendo. ¿Qué pon yo? Sí, Taku. Es que, güey, vio nada más su voluntad y la confianza que se transmite. Mira, mira, mira. Uy, güey, todo se recuperaron. Que hueva, loco, ¿sabes? Ya sé de lo que se batalló para esto. Ay, que la quinta vez... Vamos a llamar a escaparación de todos como tal. Tiene sentido que sea el culón. Lo igual es por qué este güey se pone trasima y me lo odio, pero me gusta. O sea, es como el típico me gusta, pero me gusta. O me gusta, pero me gusta. No sé cómo yo lo odio. Me encantan las patas, mamás, que hay que tener en su culo. ¿Cómo? No se ve, me da miedo. Ya. Es esto que el capito lo tenía encerrado aquí, güey, y no podía hacer nada. Ah, que se la llevó hasta el tronco, güey. ¿Qué? 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 ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? De verdad, me encantaron. Me asustaste la mierda. ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? ¡Ah, qué? Bueno, no se ve como pensé que iba a salir esto. ¡Vamos! ¡Esto es una bomba de bombas! Bueno, igual y no. ¿En el suelo? ¡Está chiquito! Está bien verga, saco. Super el meme del anexico que es chiquita corriendo. Me recuerda con el Shrek, güey. Que lo ponen en... TNG... En... SGI. ¡Ay! Pues... ¿Qué? Sin espada. ¿Pero por qué, güey? Me está diciendo que es muy resistente. ¡No! 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 Bueno, pues ya este cabrón, ¿y qué te quedas si lo puedes destruir, güey? ¿Dónde está el ruido de papel? ¡No! 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 Estaba toda por la... Estaba Buerosillo. Ya para hacer morrito, G bien. ¡Dios! ¡Dios, güey! ¡No, mames, Loco de verdad! Es que, el trabajo de este sello para meterles el cimiento. Gablemente… Ahí están. y obviamente por algo los abusos están con una actitud así de ver pero alguien va a llegar más le vale que alguien llegue por favor y yo voy o puede ser dice el y que todo esto recuerdo sea lo mismo que contagi en el capítulo 19 de la primera temporada que encontró un recuerdo que le ayudó a salir de esta circunstancia o alguien le ayudó pero no era como todo el hermano que no era así ¿hay esto? no me jodas 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 wey ya wey que increíble loco dijo que el juego es lo que no se puede reconstruir espero que esto sí como ya hemos de hacer pero se van a cambiar los roles wey ahora te va a ir contra los cuatro y también yo no contra el no me jodas no me lo dejes así déjame ver primero wey no hay nada más no es el momento momento chistoso este año que increíble loco pues ya saben que a mi si me gustan los capítulos de recuerdo cuando no son recuerdos que ya hemos visto diez veces entonces me funciona mucho esto si quiere haber pasado de Genja ya lo he dicho anteriormente me gusta que lo hayan hecho de una vez porque pues si más adelante que sea bueno tenemos que dar tiempo no sé si debe haber un paso por este demonio no me suena como tal que está igual y si a lo plan pero pues me gustó el capítulo está muy guapo me gustó muchísimo disfrutó muchísimo de la voz de Genja gente vamos a ver que pasa la próxima semana hoy no hubo tanto tanto como puedo decir tanto progreso en la batalla como tal si hiciste ese límite de batalla que no sabemos cuál es el límite pero pues en un momento mucho más seguro obviamente pues encontramos un punto importante que es que yo quito el mono entonces vamos a ver que pasa que pasa la próxima semana vamos a decir Gamitsui de este lado supongo que sí vamos a decir el siguiente capítulo es el toquito no lo sé yo soy Maletario nos vemos en la próxima suscríbanse que acá y somos los mis suscriptores adiós